Los médicos a mí me desahuciaron de una enfermedad que se llamaba plomo en la sangre Y los médicos me desahuciaron, me llevaron mi sangre a diferentes ciudades, diferentes países A darme, a manipular de sustancias ilícitas, a venderla, a expanderla Por quizás tener algo de dinero y estar bien con los gozos Parece una película todo lo que me están nombrando Entre una etapa y una etapa, ¿así, tío? ¿Y si? Fue una película de Gloria y Gloria y el triunfo en triunfo, aunque... De allá para acá, yo me gustó él Me gustó y sobre todo no es que me gustó la música Porque era mi única salida de poder demostrarme delante de Dios como yo era Lo que sentía, lo que no sentía Que a muchos no se lo podía decir cuando decían una canción Era mi salida Era una forma más íntima que tenía para él Era una forma de desahogo también De tú decir, expresar Y tal como decir A continuación, sin formato el podcast Hola, hola, hola Muy buenas tardes, buenas noches Buenos días Para los que nos conectan acá con nosotros Que se están conectando con nosotros Y que han tenido una ardua espera Debido a que este formato el podcast estaba en reestructuración Y estamos oficialmente comenzando una nueva temporada Así que en esta nueva temporada tenemos nuevos invitados Y por supuesto, trayéndote todo Por supuesto, las bendiciones de Dios Y también trayéndote invitados que van a ser de edificación Para todos los que vamos a estar conversando Como han sido las temporadas anteriores Seguro esta no va a ser la excepción Así que bueno, mi nombre Osmar Álvarez Como lo ves aquí Puedes seguirnos en las redes sociales ¿Verdad? Donde está saliendo este podcast Bien sea que lo estás viendo en YouTube Lo estás viendo en Twitch Lo estás viendo en Facebook O también lo puedes estar escuchando En nuestra radio Es www.holas.onlineradio.com.ar Desde donde exclusivamente Todas nuestras producciones que hacemos Tanto la de mi esposa, la de mi hijo Y la de mi persona Están saliendo por allí Y también por todos los medios Radios y emisoras Que nos están apoyando De igual manera lo puedes escuchar En diferido También en Spotify En el link que te dejo allí Un link único Para que entonces tengas la oportunidad De seguirnos en todas las redes sociales El link único se llama Linktree.com Barra Osmar Álvarez Oficial Allí están todos los links De las redes sociales Para que vayas y te suscribas Bueno, en este día Tenemos un invitado Que viene desde la franja central Del planeta En este hemisferio Nuestro amigo Que va a estar compartiendo Con nosotros Una conexión allí En uno de nuestros episodios Lo puedes ver allí Allí está Allí está el link Aquí Lo vas a ver Este amigo Que nos conectó Con el invitado Del día de hoy Cantante de la música urbana Por supuesto Con unas letras Diferentes Con unas letras Que van a edificar Pero quiero que él mismo Sea quien lo hable Así que Le hago una bienvenida Acá a Sin Formato El Podcast A nuestro amigo Roger Slater Bienvenido Roger Acá a Sin Formato Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas días Para todas las personas Que me están escuchando Y que se están conectando Estoy totalmente Agradecido con Dios Y con Y con las personas Que me han abierto Las puertas de su corazón Y este medio de comunicación Como usted Que lo es Estoy agradecido con Dios Y estamos aquí Para Este Conversar un poco Dialogar un poco Y demostrar lo que Dios Viene haciendo Conmigo Y para esta generación Lo nuevo que viene Roger ¿De qué país eres? ¿Y de qué provincia O en qué estado estás? Soy ecuatoriano Soy ecuador De la mitad del mundo Y vivo en la ciudad de Guayaquil Y bueno Tengo unos amigos por allí En Guayaquil Tantos amigos por allí Bueno Nunca he visitado a Guayaquil Pero Este Pronto Yo mediante Voy a poder visitar Por allá Junto con mi esposa Mi hija vive allá En Manta En serio Wow Mi hija vive Mi hija vive en Manta Es muy lejos de allí De Guayaquil No voy viajando Creo que son como Tres horas Ah Es cerca Sí Lejos Si Para Quito Esmeralda Esos si son como Ocho O diez horas De viaje Qué bueno Mira Roger Una pregunta Siempre Que hacemos acá A todos nuestros invitados ¿Cómo Se define Roger Slater? ¿Quién es Roger Slater? Para aquellos que En este momento Pues Van a empezar a conocer Claro Bueno En sí Mi nombre real Es Rogelio Slater Pero desde muy pequeño A mí Me decían Roger Roger Entonces Y Yo con Con Junto con mi papá Trabajábamos En 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 lo que es Arte Este Grafiteábamos Paredes Hacemos Estampado Hacía Aerografía En Año Viejo Y En Una cultura Que es de acá De Ecuador No sé si Viene de otro lado Pero aquí Se hace en Año Viejo Entonces Nosotros Grafiteábamos Todo eso Entonces Yo me crecí En el ámbito De la pintura Del arte Siempre me Fui Entonces Yo siempre fui Creciendo Como Roger Roger Entonces Hubo un Viento Como A partir de los Diecisiete años Porque Ya conozco a Dios Entonces Ahí Que soñara Ser Focolista Entonces A mí Me decían La bala ¿Vienes de una familia Que es cristiana O Cómo se da Luego Este acertamiento Con Dios? Guau Qué bonita Preguntas No Mi Padre Desde que yo era pequeño No No Era cristiano Pero Mi madre Sí Mi mamá Me dedica A mí A los brazos Del señor A los dos Años Seis meses Porque Yo tuve Una enfermedad De muerte A mí Cuando era pequeño Médicos A mí Me desahuciaron De una enfermedad Que se llamaba Plomo en la sangre Y los médicos Me desahuciaron Me llevaron Mi sangre De diferentes Ciudades Y Diferentes países A darme Qué es Lo que pasaba Conmigo Entonces No se pudo No se pudo Hasta ese tiempo De ahí Los médicos Me desahuciaron Yo estaba En la sala De un hospital Moviendo Me desconectaron Y todo Y solamente Mi mamá Me recuerdo Que Porque hay cosas Que yo me acuerdo Yo tenía dos años Y seis meses Pero hay cosas Que yo me acuerdo De ese suceso Y lo que me cuenta Mi mamá Que me decía Mientras que Ella me veía A mí Prácticamente morir Y ella se arrodilló En la sala De esos hospitales Y que Ella siempre había Escuchado a un Dios Tenemos una abuelita Que se llama Mamita Dora Ella siempre Era los domingos Que lo llevaba A la iglesia Evangélica Siempre Todos los domingos Todos los domingos Y mi mamá Se acordaba De eso De que había Un Dios De que existía Un Dios Que hace milagros Que da señales Y ella se arrodilló En la sala Del hospital Y le dijo A Dios Lo desafió Prácticamente A él Le dijo Que Dios Si tú eres real A que mi hijo Se recupere Y yo prometo Delante de tu placer Sin caminarlo Y para que sirva Para tu obra Y a Dios Que ocurrió Un milagro Bien Bien Impresionante Y eso Tenía dos añitos Cuando eso Claro Tenía dos años Seis meses Y no tenía Plomo en la sangre Como le dije Con mi papá Trabajábamos Con pintura Desde que yo era pequeño Entonces No había mucho cuidado Entonces Dios me levanta De allá Y de allá Para acá Mi mamá Me llevaba a las iglesias Con mis hermanas Íbamos todos los domingos Pero era Era la promesa Que le había hecho A mi mamá Digo Pero sinceramente Ya cuando yo cumplió Once años Yo que ya entro a colegio Uno como noven Piensa que tiene la vida Comprada para siempre Toma decisiones Algún cliente Que muchas veces Modifica Y toma decisiones A veces muy aceleradas Extrañas Entonces De los once A los dieciséis Fue mi etapa Que duró en el colegio Fue algo muy fuerte Porque prácticamente Ya no había A la alegría Entonces en ese periodo Fue bastante difícil Para vos Entonces para ti Esa etapa Bueno Estabas en plena adolescencia También Claro En plena adolescencia ¿Qué fue lo más fuerte Que viviste Estando en esas cosas Este O sea Lo más difícil Que yo viví En toda Estapa En toda esa Época Fue que Uno como joven Siempre quiere estar Donde Está la multitud Uno quiere ser visto Quiere ser querido Quiere ser notado Quiere tener Un amor muy lindo Quiere tener Compañía Pero Lo más difícil Que fue para mí Fue que Bueno En la actualidad Se habla bastante De las bandas De las bandillas Ha tomado Bueno Quizás antes No era tan Obvio Como lo es ahora Pero yo tuve Muchas veces Por necesidad Tuve Entonces me rodeé Con Esa clase de amigos Aparentemente Como Mi Mi mano derecha Comencé A A Manipular De sustancias Ilícitas A venderla Expanderla Por quizás Tener algo de dinero Y estar bien Con los jóvenes Y Lo más fuerte Que me pasó Es que por hacer Ese Por hacer Ese acto Yo Estuve Este Tuve un conflicto Muy fuerte Con un bando Que operaba Por allá En el colegio Donde yo estudiaba Y ellos Prácticamente Nos querían matar Y Hicieron Dos atentados Pero gracias A la misericordia De Dios Y hoy sé Que fue así Y ahí estamos Vivos Eso fue lo más fuerte Que yo viví Y ver como Las madres De mis amigos Morían Por la desesperación De que estuvimos Habían Caído Un consumo Entonces Otros amigos Presos Otros amigos Adictos Hasta la actualidad Entonces Fue una época Muy fuerte Bueno Hoy te agradezco Este Poder Compartir eso Con nosotros Acá En el podcast Que sabemos Que es de mucha Edificación A veces La gente cree O nos ve A nosotros Ve a los pastores Los diferentes ministros A los cantantes Y a veces Creen que Todos ellos O todos nosotros No hemos pasado Por cosas difíciles Todos tenemos Una Una forma De cómo llegamos A Dios ¿Verdad? Y quizás Cuando alguien Ve una figura Que ya está Sirguiendo a Dios Está viendo El proceso Terminado En cierta forma De esa persona Sí Pero no No ve hacia atrás Y es bueno Eso te estás diciendo Pues te aseguro De algunos Que nos estén Escuchando Que en este momento Les esté llegando Que sepan Que siempre hay oportunidad Hay una oportunidad Que Dios da Y después Día Puede ser en este momento No es casualidad Que estéis Escuchando Porque seguro En Dios Siempre hay Nuevas Este Posibilidades Hay siempre Nuevas oportunidades Entonces Pasó esto Y entonces A los 17 Años Te entrega Al señor Claro Yo En la última Etapa del colegio Que ya es Ahí Yo sentía Que algo Me iba a pasar Yo sentía Ya algunos amigos Míos estaban presos O otros Tenían Problemas serios Con aquellas Valdas Entonces Yo sentía Que Presentía Que algo Me iba a suceder Y yo decía Dios Si no es la oportunidad De poder Nadar Porque yo no O sea Yo hacía eso Porque muchas veces Con el cigarro No lo hacía Porque me gustaba Y dije Dios Dame la oportunidad Yo puedo ir a dormir Y yo te lo prometo Yo te lo prometo Que yo salgo De aquí De este colenio Salgo De todo este mundo De aquí Que yo Que tengo aquí Porque yo sé Que aquí No tengo Dame la oportunidad De poder salir De aquí vivo Y yo te lo prometo Que decir A usted Que busco Y gracias a Dios Me gradué Tuve Tuve Ciertos Problemas Ahí Con profesores Y con Algunas tareas Pero O sea Se me gradué Y ya Pasó un año Pasó un año Porque es una sencilla Carlos Es que yo me gradué Y llevo todo En la calle Y le voy Claro Pero Porque siempre Hice una persona Que hizo todo Hice cosas Bastante malas Pero siempre Lo hice Perfil bajo Y mi mamá Nunca se enterara Porque mi mamá Era Una mamá Súper estricta Y ahí Y muchas veces Y dices Ah pero Tu mamá es muy triste Y tú haces esto Porque muchas veces Las propias decisiones Las que llevan allá Las mentiras El tapar El ocultar Las cosas Entonces Fue lo que yo hacía Y en mi sector Yo no dejaba Que nunca Nadie Se enterara De esto Porque en mi barrio Como se dice Hola Te invito A todas nuestras redes sociales En Arroba Osmar Álvarez Oficial Apóyanos también Con la suscripción De Deslike Comentes Y compartas Este contenido Que es de edificación Para otros Y así como este Y otros También te encontrarás Más podcast De nuestra familia En www.olas.onlineradio.com.ar Te invito A seguirnos Como se dice acá Yo era prácticamente Ejemplo De muchos jóvenes Que seguís Que estaban ahí Porque no tenía Nada malo Porque estaba En casa siempre Porque no asistía Bailes No iba a fiesta Porque no tomaba Porque no fumaba Porque quería Ser futbolista Tenía aspiraciones Y la familia De mis amigos Por cobrarlo conmigo Entonces Cómo yo pudo traer Lo que yo estaba A Aries A mí no podía Fue muy duro Dejar amistades Dejar Este O 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 Fue muy complicado Pero gracias A Dios Es Irnos Para salir De esa vivo Pasó un año Pasó un año Y Entonces Gracias a Dios Llegó alguien Que vino a marcar Mi vida Que fue Dios Pero siempre Hay una persona Que también Marcó un precedente En nuestra vida Y Allá para acá La historia Fue Wow Excelente Y Veo allí Que estás En En tu Negocio No Eres Me dijo Me dijo El apóstol del éxito Cuando conversamos Que Que Afeitaba No sé si lo afeitaste Y por eso fue que te ilusió Sí Entonces De seguro De seguro Allí vino Cuanto Cuanto tiempo Tienes haciendo este emprendimiento Y Cuanto tiempo Tienes siendo Siendo barberos Yo también estoy Funcionando esto Ya Este Yo prácticamente Tengo cuatro años Ya siendo barberos Y Pero No es 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 Justamente aquí En mi sala Es Está allá atrás En mi calle De promesa Personas Abre Natural Natural Sí 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 Lo veo Sí Esa no Por ejemplo Si me No voy a ir Papá Dejame salir Un poquito Ahí Ahí se lo veo Bonito Sí 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 Ahí se ve Trabajaba Y ahí Yo trabajaba Me gusta Fue Este Aquí Aquí Me disponía Un amigo Colombia Ellos fueron Que abrir Las puertas Lo que me Dieron Una oportunidad De 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 Me Entonces Yo A Él Siempre Le Pedían Llave Y A Me Daban Las Llaves De Lo Yo Venía pero así fui yo entonces él se va a pensar de lo bueno que nosotros logramos el único amigo que también tuvo un accidente lamentablemente está en esmeralda este comenzamos a levantar este local no iba a conocer y a pesar de que el dueño se portó mal con nosotros porque nosotros le ayudamos a levantar el local porque gracias a ellos entonces él lo vende se lo vende a otra persona y no le dice nada y a ver voy a levantar el local había mucha gente y mucho ingreso y se lo vende a otras personas nosotros nos esperamos el día que lo vendió nosotros nos quedamos así como que wow llega otro otro ruido era aquí mismo y aquí este es lo que le voy a contar es algo espesito porque mucha gente quizás no lo puede no lo van a nieto o también tan espiritual no sé cómo lo venga la persona que entró entró siendo como una persona cristiana por arriba a donde ancho banda larga bien aplastadito y yo dije bueno lo menos la persona que era cristiano y yo siempre lo invulcaba y me lo invitaba hasta la iglesia a veces todas las cosas que era así llegó una persona y yo digo bueno yo digo bueno va a haber como que un cambio yo digo aquí pero era una persona que se dejó este no sé sin manipularon la influencia del dinero lo dañó y comenzó comenzó a crecer una cierta avaricia en él porque en aquel local solamente cuatro barberos cuatro y él llevó el deseo de buscar que me dio a ocho a ocho barberos aquí en este vídeo bueno me traía a pesar de que por la desigualdad donde me respetaban y un trabajo de todo y ahora un orden quitó en el pan para sus casas y a pesar de que yo no exportaba para que ellos exportaran porque es lo que a mí me nace luego de todo eso esta persona que aparentemente era cristiana comenzó a hablar del uno a hablar del otro de mí los indiscutuos a todos otros etcétera y dispuso a todos los líderes de personas que no terminan y lo decimos acá lo decimos así no tenía los pantalones bien puestos para así ni algo contra nosotros porque también quería portar con que eran nueve entonces se lo llevaba afuera uno por uno lo indiponía o sea era tan obvio y un día así pasó que yo de las personas digo que ya uno tuvo un accidente de una moto se cerró la pierna y volvirse para esmeralda yo tuve que hablar de mi salud que que me estuvo hospitalizando ya este también ahora poco en su enfermedad y tras lo hospitalizado médicas y voy de nuevo también pero era un trato de parte de dios entonces como se fue la antigüedad desde la peluquería la peluquería es el niño yo estuve muy mal muy mal cuando salgo a mí me dan la noticia de que tengo que tener reposo en el 6 a 7 meses por todo el quebrato que tuve en la casa si yo te quedo sorprendido y tienen que ser dieta y dicen y padres se habían separado y yo quedé como el responsable de casa wow tremendo tiene que hacer dieta y comprar una dieta y pagar muchas cosas porque cuando hay una ruptura ser una familia se rompe la familia se rompe muchas áreas de tu vida y dejan mucho daño y entonces fue fuerte salir de allá y decirme que tiene que estar reposado 6-7 meses yo no no podía estar de pie a veces que me ha quedado frío que fiebre y me iba a centrar si esta persona que supuestamente era cristiana y un día yo me voy a un ayudo a la iglesia y él me llama y me dice oye que dónde está que no estás en el trabajo y me dice así y lo que va a ser que tuve en la iglesia tuve en mi vida libre todo lo que tu piensas que jugarías hacer lo que te da la cara me lo sabía que cuando regresé a tu casa y cuando regresé a tu casa y cuando regresé a tu casa y yo no tuve una respuesta me insultó me iba al revés y al derecho un poco de cosas que me lo subjaba y la que se respetaba yo estaba cumpliendo mi corazón con dios y esta persona me trató más por tener pero yo estaba en el ayudo en la iglesia y yo tenía ganas de decir en lo suyo porque uno se metió con algo profetísimo de uno para mí fue de gusto y me votó y yo quería salir que se termine el ayudo ya porque yo quiero verlo y decirle que me rieguen las caras y la última como decimos para romperlo ahí mismo de lo que está pasando en esta situación y bueno solamente vine callados en la iglesia y abrí una peluquería pequeña para adelante de este local que está aquí y ahí vienen los milios impactantes porque la misma persona que a mí me humilló la misma persona por la misma persona que a mí me llamó para decirle que quería vender en la mitad de lo que lo había comprado entonces yo dije dios mío y dios que está pasando aquí yo no tenía dinero y está bien de salud de levantar no saben que yo me quedo así sorprendido y yo dije dios mío dios mío pero que hago que como me muevo en el quiere quiere tanto y en la misma persona que de un millón que tu millón y que me llamaba constantemente decirme en dinero igualmente nunca debe estar andando acá al no lo voy a ver descubrir en este latín porque esta persona a vista de que la progresa por para abajo como hacer cosas muy malas hay que yo vengo por lo que yo digo es un poco sabes de la palabra sabes de lo que es poner de dios claro eso va a ser este traje a esta peluquería en 5A que se dice peluquería entonces comenzó a hacer todo ese tipo de cosas aquí en la peluquería entonces a él ya no sabía yo cómo tratarlo porque yo siempre fui estoy bien directo a pesar de que él era de contramayor que yo me lleva dos vidas delante de mí pero siempre fui ahí entonces después me entero que a él le pasó algo muy fuerte ese tipo de cosas yo creo que quien conoce el poder de dios no necesita de nadie claro yo conocía el dios que me tiene porque después de todo esto me llaman de los bandas y yo no puedo que si yo lo hice y ahí fue que puedo adquirir la prioridad en 2020 de las pandemias y ahí viene otro a veces el proceso mande parece una película de todo lo que me está nombrando un modo entre una en dos entre una etapa y una en otra pero así es dios de gloria y gloria y el triunfo triunfo aunque las situaciones a veces todo lo que está alrededor ese triunfo no es como uno quiera pero como uno quisiera pero realmente cuando lo ves más adelante te das cuenta que si era una victoria si era un triunfo amén a mí porque la parte que yo pasó de hacer la costura yo la compré en el mes de carnaval de febrero en 2020 solamente semana después por lo del gol sí pero está muy duro muy duro muy duro pero que hoy yo me puedo reír porque evita la provincia bueno claro claro ajá y este cómo será luego entonces bueno primero vamos a hacer el capítulo de cómo te recuperaste de esta situación del cob y pudiste pagar el y qué fue lo que pasó en en breves palabras para ir luego a la pregunta de cómo como sea esta conexión con la música ok la conexión con la música se hace prácticamente a esa edad de 17 18 años me le gustaba que que yo cuando me graduó quería ser futbolista tuve ahí estuve en cancha en equipo de renombre acá el país pero mi mamá siempre me decía no y no cuando ya estaba en la portugía solamente de firmar y de tener el dinero que el equipo que le puede cambiar la vida un joven a una familia la mamá me decía no pero debo por lo que voy a decir aquí para mi mamá yo la hago mucho pero es que es mi historia y vamos a ver si a mi mamá me decía no que no me no me iba a dejar este ir a la de comprar aquí en lo que se llamaba yo pues que deportivo a sobre entonces me ibas a llevar a cuenten no no a este uso es una menor de 10 tiempo desistir a la firma de mi padre y no sé a mí lo que no porque te va a hacer un prostituto que por aquí que ellos frías los bolitos esto es lo otro y no lo que usted me ha enseñado le digo yo voy a hacer si yo digo a su bolita yo voy a buscar la iglesia más pequeña la que esté creciendo y a esa yo voy a ayudar porque es parte de mi recompensa para dios y así entonces pasó así me tuvo una lesión en la rodilla y cuando estaba a punto ya de despegar con el normal ya me dijo que sí por fin medio que así para el fútbol y la lesión y esa esa lesión me separa delante yo ando todos los días porque ya la oportunidad está mi mamá le eche la culpa a dios dios pero cómo puede ser posible que tomara esto yo te hice una promesa y tuvo un resentimiento con él entonces ya los 18 años que yo de nuevo me acerco a dios porque eso fue como a los 16 lo del fútbol a los 18 este hay un evento en la iglesia donde me invitan que se llama noche de talento no sabía qué hacer porque yo estaba en mujer y que no sabía que ha seguido está bien y todo motivado y motivado porque los procesamos en la lideración una tendría que salir de uno a tres talentos cualquiera que sea que sea que haga un malabar escribir cualquier cosa entonces pero lo que como digo como yo me creí en el arte de la posición abanico en medio que improvisaba escribía canciones pero tengo una de mis amigos hola soy osmar alvarez también puedes apoyar nuestro contenido haciendo tus donaciones a través de paypal o también por medio de mercado pago a través de este correo osmar tramites arroba gmail.com te lo agradecería muchísimo además te invito a escuchar nuestra radio online con este y demás podcast de toda nuestra familia visítanos en www.holas.onlineradio.com.ar hola te invito a todas nuestras redes sociales en arroba osmar alvarez oficial apóyanos también con la suscripción de des like comentes y compartas este contenido que es de identificación para otros te invito a seguirnos y a las canciones pero tengo uno de mis amigos me apoyaba a mí si tú sí que estás pero el dios y yo muchacho hice una canción y no otra de tu seco tú ti 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 y abuelo y siempre me molestaba y a veces esta canción misma este entonces de ahí llega la noche de talento y yo tenía siempre un parlante donde yo iba a dar un parlante en la calle siempre que siento un músico que es bueno en ese tiempo ahora cristiano pero está bien 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 underground entonces está bien extraña y él está andando el barrio estaba escuchando un parlante y decían ah ya este es roger este es kiri entonces yo fui y bueno y así y así y así estábamos guías llegaban a la noche en el entorno pero estábamos una semana estaba centrado me importa porque no pide caminar con mi rodilla y yo dije yo tengo una pista aquí y comencé y puse esa pista y de repente cuando me di cuenta ya la pista se había acabado y había escrito seguía escribiendo había escrito como tres oa escribir y escribir y escribir llegó el día de la noche de talentos y igual yo todo a punto y yo soy muy nervioso porque tenemos que mi vida había cantado y en mi colegio hace canciones que mi hija hace freestyle y todo eso porque yo cantaba muy bien ese evento en ese y ese se llenó estuvo bien lleno bien lleno bien lleno bien lleno y yo canté entonces al mí a un buscado y es con la gente con el ipod y bueno me escucharon cantar y ellos se pusieron de pie y me aprobieron para si esa música bien hay escrito este y yo dije que yo guau me felicitar en ese concurso yo tenía que haber ganado y tiene que haber quedado primero porque fue a una de tres y entonces ahí se da la conexión porque ya cuando se termina el evento lo que lo que estaba ahí lo que dice ya yo me voy a hacer diseñar me dice guau esto tenía que haber ganado un ciclo lamentablemente pasar alguna cosa que siempre pasa en una vez pero guau sigue le no le va en me dice tiene mucho potencial y me gustó que da dios me dios me dio sorprendido cuando yo me merece en tu habitación y me conocía y la gente me aplaudía y yo terminé y me aplaudía las entre otras iglesias aplaudían lo que yo me había cantado lo que había dicho y guau yo me sentía así nunca mami nunca voy a ver de allá para acá yo me me gustó él me gustó y sobre todo no es que me gustó la música lo que era mi única salida de poder demostrarme delante de dios como yo era lo que sentía lo que no sentía que a muchos no se lo puede decir porque es en una canción era mi 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 salida la misma fue muy bien de mí para él era una forma de desahogo también que tuvo decir expresar quizás como decir como decía ahora que no se lo podía decir a alguien pero lo expresaba una letra y y de una manera era como una oración que iba directo a dios por medio de una canción así y cómo se da luego entonces para de a partir de ese momento comienza a escribir hacer tus propias canciones se da todo todo de esta forma de por medio de lo que hacen es como si estuvieras haciendo una obra de evangelista no claro de ir a cantar por ahí te vi un estado creo que de whatsapp está agregando una acción en un evento creo unos niños estaban allí como sea como será luego todo todo está todo este proceso y comenzar acepto que vienes canción ya pasa que cuando yo yo termino de ese evento más escribir más canciones y alguien me escuchó una vez en un progreso no no por eso no era de células hicimos una concentración de células de toda la de la iglesia o las células que harían hicimos a un poliseo lo hicimos en durán nada no sea pequeña está entonces yo me acuerdo que el nombre que hace poco dos años atrás estuve otra vez realizado antes de la peluquería todo va de la mano entonces yo cuando estuve adentro escribió la escribía 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 y escribía y escribía bastante nacional ya no bueno lo van a describir cuatro específicamente escribir cuatro porque justamente yo salgo tuve casi un mes hospitalizado y se acercaba la fecha de la concentración de células y yo están ahí y yo cada vez que el soñaba con que ya salía aunque pensé que ya salía cada vez yo ponía a pasman me ponía peor a alguien de cada vez estaba peor y yo no veía todo eso pero como hacerlo ya ya entonces yo no puede y me puse a dar y yo estaba aislado de una sala aislada a mí nadie me podía ver porque mínimo arroso de cualquier virus y a mí me todavía estaba ahí y yo hasta mañana entonces pero justamente salgo una semana una semana antes de que de que sea la concentración de células y ahí este de el pastor en ese tiempo que era de ese tiempo en una oportunidad de de cantar de los jóvenes que ven en ese tiempo la oportunidad de presentarme ahí a pesar de que yo estaba bien debilito la rodilla y ese de concentración de células era aún más grande que de la noche está dentro que había y ahí y ahí canté y saqué todo todo absolutamente todo y ahí la gente la de esa gente que había salido la gente me vio un java roger y me abrazaba y en las fuerzas de cantar pero ella bien su música ese productor musical me escuchó y dijo guau y el talento me imagino que haber dicho dentro de él me escribe él me llama a los tres días después del del evento porque supuestamente estuvo buscando un nombre buscando mi contacto y entonces no todo lo tenía y hasta que llegó conmigo yo estaba en mi célula estaba predicando y me llamo cuando salgo en la cero reciente una llamada yo conté con la que tal de salud y hablando con el río si habla con él mira no puede pasar que y la concentración que tuvimos me hizo igual déjame decirte que espectacular tu letra tu voz visa tu ritmo y quiero decirte que yo también te estoy buscando o algo como lo que tú tienes me dice sí porque yo ya tengo cancero tengo de bachanta tengo de merengue pero me falta un tú me dice me falta lo que tienes tú yo sí me dijo y yo tengo el escondido y me dice si eres tú la persona que quieres eres tú me dice sí entonces le digo está bien y yo así pero bueno yo en ese yo como siempre he tenido un buen arzón verdadoso y la gente me dice que yo en este de calle y la gente que me dice que yo en este de calle que soy inocente a pesar de que he cometido muchos errores y he hecho muchas cosas después viene el plus donde ya de lo que está sucediendo ya para ver lo que esté pasando ahora yo también pase por algo fuerte ya para nada ya vamos allá entonces yo cobro y le digo que lo vienes yo tenía unos amigos que no estaba conmigo o la persona que yo me distinto yo trato de ayudar muchas veces yo se le daba o un abrazo o alguien para escuchar simplemente eso y yo me identificaba con ellos y yo escribía canciones y mis canciones le daba parte para que la contenía y yo le digo mire tú no has que hagas en mi grupo de 10 de tiempo unido con que se escribía o de no que se escribía entonces de allá para acá yo los presento a ella la persona que me quería porque él solamente me quería a mí pero digo bueno a mí tú me tienes que querer por todo el juego le digo porque yo a todos los con ellos arriba pero no vayan también dice si tengamos una reunión y yo tenía grabado el tema en ese tiempo unas personas con las que yo comencé todo esto que ya estamos juntos entonces él dijo wow no busquemos más no busquemos más firmemos nos buscó los patrocinadores y justamente nos hizo a ver por el productor de AI y en realidad si tenía contacto nos vio nos ofreció un contrato por las mil dólares creo que era y entonces como estaba ahí y yo corría y la última sesión de conversa que teníamos ya para la última última conversación que teníamos en el contrato yo estaba a punto de firmar pero algo me decía no lo hagas no lo hagas todavía no lo hagas todavía y justamente yo hago como que afirmé y me dice y para lo firmo y me retrocede de los papeles ahí en la mesa la persona que me llama me dice pero vamos a hacer algo tienen el flow algo distinto tienes algo que te hace distinto y eso es lo que a mí me gusta me dice pero vamos a hacer algo lo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo para comercial me dice así yo me quedé para yo me quedo sorprendido lo que estaba pasando porque tú sabes que ya había firmado no había firmado entonces este yo digo pero como me dice no es que si me dice lo que tú haces está bien me gusta llega la juventud pero eso no vende mucho me dice así tiene que quitar al o sea está bien lo que hago pero todo lo no deja este contra un poquito me decía sí no sé yo digo pero yo no puedo hacer eso luego si si usted me llamó a mí y me gustó a mí el pueblo que hay en santo y yo también cuando me conoció a mí dentro de una conciencia de células negocios cantando para mí como para que usted me dijo justamente ahorita que estamos a punto de firmar el negocio pues me se me salió porque yo no yo no había firmado estamos a punto de firmar usted me dice recién que usted quiere que yo le saque a dios de mi canción y donado pero voy a decir y yo conmigo separado con yo era capaz de lo que trae aquí pero no te guste y no pero pero tienes que hacerlo me dijo esta oportunidad no la hay si tú supieras cuánta gente quiere la oportunidad que te estoy dando y que ahorita no la voy a aceptar a la extracción siempre todo el dinero todo lo que sea le digo va a poder llenar lo que sí estoy yo cuando cada vez que cantó y lo nombré nada al lado no hay nada solamente pero como tú vas a creer sabes que después vas a venir a buscarme el ruido y a ti y me dio un poco de cuesta y lo tipo así me fui a tomar un caracito para ir con mi papá y con un chico y me quedaba más caro bueno qué pasó digo muchachos sinceramente le digo por lo que quizás esta era la oportunidad de su vida pero lo siento en igual si yo no puedo negociar lo que dios me ha dejado entonces de allá para acá después sufrí otra estafa se me robaron dos canciones y dejé de escribir por un año y ha sido muy fuerte todo lo que en lo que hemos pasado hoy claro y eso que te sucedió no no es más común de lo que crees de hecho eso fue lo mismo que hicieron con billones cantante de la esposa de jay-z y también la sacaron de la iglesia ya hay muchos a winnie houston o sea la historia que tú me dices sé que le sucede y que este el diablo se manda su venisario en forma de saberlo todos o de las especialistas musicales precisamente para sacar esas piezas importantes dentro de la iglesia y poner las servicios del otro reino pero sabemos que dios nos ha dado dones a todos entonces ahí en donde nosotros tenemos que tener el temple y la decisión de poner esos dones al servicio del reino al dios que les sirve así que bueno tomaste la mejor decisión luego de esa pausa que hiciste que ha sucedido ahora voy a escuchar dos temas que me que me pasó alexis realmente me impactó la letra y me impactó la música me impactó el flow y entonces cuando salió de conexión con alexis me dijo nuevo broder es que hay que ayudar este este bro me lo voy a llevar a dominicana vamos a darle difusión por allá pido que me ayudes yo bueno claro y entonces cuando me cuando me mandó las canciones yo no lo yo de verdad estuve hola soy osmar alvarez también puedes apoyar nuestro contenido haciendo tus donaciones a través de paypal o también por medio de mercado pago a través de este correo osmar trámites arroba gmail.com que lo agradecería muchísimo además te invito a escuchar nuestra radio online con este y demás podcast de toda nuestra familia visítanos en www.holas.onlineradio.com.ar cuando me mandó las canciones yo no lo yo de verdad estuve la semana los días yo estuve bastante ocupado también porque en esos días y a mí ya todo esto fue muy atallado y viene escuchando viendo realmente enfocado del chat y en las canciones que él me había dado como casi tres o cuatro días después y cuando lo escuché que ya estaba más tranquilo que lo escuché caminando iba lo escuché caminando a buscar a mi hijo una casa y eran como 15 minutos y puede escuchar las canciones tranquilo y ver guaso me explotó la cabeza cuando la escucha porque o sea muy buena muy buena y como que con flow y se siente porque tienen una esencia de dios si este es la canción que usted escuchó tiene vídeo no no la que yo he visto ni la que yo he escuchado ninguna tiene vídeo ninguna tiene vídeo ok no le buscó youtube pero realmente yo yo recibí fueron unos audios claro ya ya esas canciones no salen esas canciones esas canciones está escribí aproximadamente también más o menos hace un año ya año y medio esas canciones para mí representan este prácticamente como este que es el nombre que le voy a poner al que si yo no pasa nada a sacar porque sucede que yo comento un error y quizás para en su tiempo para mí era para vergüenza era para vergüenza creo que para para eso tú ves yo se está armando una plataforma muy bonita yo antes de las canciones que usted escucho yo lloraba todos los días yo lloraba absolutamente todos los días si hubiera un poquito del error que yo cometí sucede que cuando yo estoy conversando y avanzando en el ministerio y en dios con la música yo me rosa con muchos famosos aquí en 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 guayalquí y tuve con ellos a pesar de que ellos son cristianos también porque la productora mía que me tiene que me que me graba a mí este este ahí graban bastantes artistas circulares que son los famosos en el quiso no fuerte los que llenan discotecas que llenan salsotecas que lleguen a nivel a nivel circular yo con ellos me rodeé y estuve con ellos y exterior tenía aquí también y se sentía bien como si dice el el compartir con ellos el estar con ellos en los carros en todo ese tipo de cosas entonces yo perdí por decirlo así perdí la visión un poco perdí perdí mi comunión con dios perdí la visión porque cierto de cierto de cierto soy joven era joven y a pesar de que yo fui bien sujeto desde que yo comencé en el 17 estoy hablando que yo tenía 40 días de ayuda 8 días de una relación que habló de que yo me iba a predicar a los confinados de la gente en los factores comprobadas no se meten hay algo va a predicar le oraba en la casa de los grupos a por los votos era increíble lo que yo vi cuando yo recién me traigé mis tres primeros años a veces nos entregué todito se los entregué concreto a tipo completo de mí ahora lo ayudaron pidiendo el este inaugurando celula cantando aquí cantando allá llevando mi palabra llevando también pero quizás en una área no era tan maduro quizás en alguna área que todavía me faltaba y entonces yo tenía yo cuando yo creé con una mala forma de creer en mía de que yo decía que nadie me quería de que mis hermanos no me querían de que mis padres no me querían y yo siempre fui rechazado en las escuelas y en los colegios y yo siempre fui rechazado por la siempre toda la vida porque ahorita que dios ha puesto gracias y no se ve como que bonito pero no toda la vida fue así yo era más feo que la fiesta entonces yo crecía así con el crecí con ese ese sistema de rechazo generado por la gente porque yo me declaraba que no tenía pero mi novio o sea no me burlaba yo me declaraba y él miraba de frente y me reía en la cara y me decía yo tengo uno y tú crees que yo lo voy a dejar por ti o sea tú ya te lo viste en el estudio y ya te diste cuenta lo que tú eres y esa misma edad es la que ahorita me inscribe para decir cómo está claro pero entonces ese sistema de rechazo creo que veo en mí la deficiencia o creó un trastorno nacional esto es una carencia sentimental emocional entonces yo podía tener cuando tuve el primer año entonces cuando llegó en la pandemia fue muy duro porque nos separaron bueno no quiero separar bueno sino que ya no nos veíamos era poco en la vida pero ella era todo para mí era absolutamente todo porque yo nunca haber recibido esa cercadilla que te trata bonito que acudiste que estás haciendo a llegar ahí a buscar hasta que te sale soy yo nunca había experimentado ese tipo de cosas siempre fui así este de los jóvenes de los extraños de los gente de los jóvenes extraños yo fui más extraño porque la gente lo común es que la gente que está en la calle que se esté como una esté como otra tiene puro ahora tiene un pero yo estuve en la calle pero yo no viví eso por eso yo digo que yo no y que yo no no tengo nada absolutamente nada pero eso es todo hay que la gente a revivir lo cuento todo crees que el error que yo competí luego cuando pasa que que yo con y y se típico de men terminamos la relación yo tengo la depresión fue fuerte que nunca sabía lo que había sido de si hubiera pesa piquidos adelante me lleno de que era así por este si había la depresión en la ciudad desde que yo era pequeña porque porque yo ellos me hicieron un test y salió que yo arrojaba de que desde el principio año ya algunas palestinas y ni pero resulta que cuando yo se comienza la parte de mí termina y terminaba yo lloraba ahora me sacaba de casa pues se hace que yo solamente manda se acumuló por semana y como yo cortaba de trabajar con la policía para ya terminar con todo esto mira yo mandé vamos vamos a cerrar rápido aquí con unos ocho nueve minutos porque creo que tiene gente ahí en la puerta este plan ya no bueno roger entonces háblanos de este cuáles son los próximos pasos ahora como ministerio hay algún viaje gira y cuando las canciones van a ser publicadas este por donde si por spotify por youtube donde vamos a tener la oportunidad de escuchar ok si gracias a la bendición de dios y la muy buena bendición de dios este tenemos un viaje ya pactado es bueno primero primero que estaré en venezuela y entonces las canciones que yo escucho y que ya va es ahorita mismo este van a salir en el al pero lo que es de dios es de dios aunque aquí en mi propio país nos ha apoyado mucho me van a apoyar este allá en la pública dominicana vamos a hacer vídeo y una vez que eso esté cocinado y trabajaba ya sostan en un lugar que va a juntar de 10 temas entonces vamos a estar en la república dominicana en octubre y en venezuela es en el mes de enero progreso del año que viene vamos a estar en argentina también entonces son la de tiempo que dios ha designado para que todo lo que dios ha hecho conmigo salga y para detectar también a mucha gente porque todo lo que yo viví sinceramente no quisiera que lo viva otro hombre entonces es necesario muchas veces ser procesado ser que esté quebrantado las quebrajado para que dios te vuelva a hacer entonces gracias a dios vamos a estar por allá administrando y llevando música que dice excelente bueno roger gracias por dar la oportunidad acá de de conectarnos de saber de tu vida saber de las cosas que que viniste está dando negación de edificación para todos los que están viendo están escuchando este mensaje están recibiendo este podcast así que bueno como te conseguimos en las redes sociales claro que estoy en youtube estoy aquí por lo ven aquí dios de prensa de prensa o puede poner mi nombre roger en ley de este país como roger es negra en instagram como roger es ley de hot de pnr en ese mes en todas las plataformas digitales también puede buscar no hay en todas las plataformas excelente bueno gracias por dar la oportunidad y esperemos que vamos a darle todo el apoyo también a las canciones cuando estén publicadas claro entonces dan la éste mandarlas algunas emisoras amigas por acá que se firmaron y enviar tu música para allá bueno para nosotros es un privilegio haberte tenido aquí y bueno esperando que nos podamos ver próximamente en algún lugar de haber muchísimas gracias que dios me los bendiga mucho gracias por la invitación gracias por todo este tiempo de verdad que dios lo bendito nos siga levantando de todo corazón bueno estuvo con nosotros nuestro amigo roger es later por supuesto desde guayaquil ecuador vivimos conversando acerca de su vida su música las vivencias y por supuesto que pronto toda esta música será publicada estará por supuesto acá en esta red social en lo que es en youtube y también estará disponible en spotify que sí que te habla tu amigo osmar albares quiero que te quedes acá en el canal le des te suscribas si te ha gustado todo lo que has visto puedes darle me gusta puedes compartir este vídeo con otros y también puedes ver los son anteriores episodios de podcast y por supuesto todo el material que tenemos acá en el feed de los shorts puedes entrar puedes verlo y quisiera que me dieras tus impresiones nos dieras allí con una manito si te gusta un comentario y nos ayudes en la difusión por supuesto estos vídeos así que bueno muchas bendiciones gracias por estar con nosotros y también puedes escuchar este material que sale en nuestra radio olas que se llama www olas punto online radio punto com punto a muchas bendiciones para todos y espero verte en el próximo episodio y esto fue sin formato el podcast nos encontramos en una próxima oportunidad